Hace un tiempo no duermo con bloques Pienso como tú, tú si desgastó Te siento un poco más rara, yo no te provoco nada Siento más grande la cama que es lo que pasó Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero exige todo menos amor Juro que no quiero nada pero cuando se me acerca quiero todo Yo no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo paredón Quiero ese veneno que me envenenó Soy el vendedor de los dos, de los dos Baby dímelo, ¿qué fue que pasó entre nosotros dos? Algo se rompió, no me hables de amor Sin mi corazón jamás te importó, no Dije que ni para asimarte lo volví a hacer Siempre que me pongo a pensar que se larga a llover Me cansé de escribir tu nombre en la hoja de un papel No queremos pero no hacemos mal Y eso molesta No se da cuenta que me llere cuando la llamo y no contesta El amor al odio noche de insomnio buscando respuestas No llames esa jugada No me mientas en la cara No, 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 no El que la cesa se la apela y el karma ya tiene una deuda contigo y eso yo lo sé Que te hagan nada, te he perdido, no tiene sentido intentar otra vez No me repites algo que ya sé, incontable a veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré, pero aprendí y después te solté Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó entre nosotros dos? Algo se rompió, no me hables de amor, sin mi corazón Jamás importó, no Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó entre nosotros dos? Algo se rompió, no me hables de amor, sin mi corazón Jamás importó, no, 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 no El audio de tuyo es tuyo, está listo